Y otra cosa, ¿no? Que esta enfermedad es prevalente. ¿Y por qué la mayoría de pacientes asocian la dislipidemia a tener un síntoma tipo vértigo, tipo tinitus? Porque el vértigo también es frecuente. Entonces, ¿qué hacen? Ah, ya. Me hago análisis y sale alto. Es tan frecuente que es por chance, le va a salir elevado. Y eso se llama coincidencia, no es causalidad. Pero la mayoría le da causalidad. Lamentablemente muchos médicos también. Y no es así, ¿no? Entonces, si bien las estadísticas son antiguas, pero miren, ven entre 20 y casi 50% de prevalencia en el Perú. Y estamos hablando antes del 2010. Y la encuesta del Endes, en esa época, ya casi 8 años, 64% solo estaban en tratamiento. En ese momento, ojo. En ese momento, ¿no? Porque era una encuesta transversal. Entonces, casi 40% no se trata. La hipertensión es peor todavía, ¿no? Entonces, si ya el paciente se detecta la enfermedad y debe tratarse, y los médicos sabemos tratarlo, y se dan las recetas, ¿por qué se siguen muriendo? Este es un estudio de Trujillo, casi 500, no, más de 500 personas, ¿no? Entre mujeres y hombres, adultos. Y lo que vieron es prevalencia, ¿no? O frecuencia. Pero lo interesante de este artículo es que lo dividen por IMC. Uno diría que un paciente obeso tiene más dislipidemia que un paciente normal. O el paciente normal no tiene dislipidemia, ¿no? Y miren lo que encontraron. Los pacientes que tenían IMC normal, hasta el 50% tenían dislipidemia. Y los obesos también, ¿no? Pero no es que el ser obeso o el no ser obeso se previene contra la dislipidemia, ¿no? Normalmente acá tenemos más hipertensión epidemia con HDL bajo. Bueno, en esa época se tomaba el colesterol total. Y a partir del 2013 los objetivos son LDL, nada más. Entonces es prevalente. Esto es de una tesis en altura. Ojo, ¿no? Esto diríamos también, ¿no? En altura se come sano, no estamos en la ciudad. Entonces, ¿qué encontraron? Miren, acá más, ¿no? Más hipertensión epidemia que hipercolesterolemia. Pero miren la tasa de obesidad, ¿no? Nuevamente, no hay muchos obesos, pero sí hay prevalencia hasta 60% de, sea triglicéridos altos o sea colesterol alto. Y en esto sí yo estoy de acuerdo, ¿no? Que la obesidad no se relaciona, o más bien, lo que debemos nosotros es medir la cintura. Porque hay muchos pacientes que tienen IMC menos de 30% y tienen obesidad abdominal. Y eso ya es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces es así similar, ¿no? 50-50, ¿no? Con la hipertensión discerida. Y eso ya está.